No nos da una reunión, ni siquiera habla con el referente que tenemos nosotros de Buenos Aires. Es decir que la incertidumbre es total, por un lado por las definiciones a nivel provincial y por otro lado por lo que está pasando a nivel nacional, Carlos. Claro, eso también es otra, porque Río Negro, por ejemplo, en su momento ellos pidieron la prórroga y ellos la consiguieron, pidieron la prórroga que nosotros, y ellos siguen trabajando con la concesión. Río Negro la pidió, pero lo que pasa es que no se hizo mucho esfuerzo como para que saliera. No nos impulsó de parte en ese momento como para hacerlo firmar, porque tenían que firmar los transportes en aquel momento, del gobierno de la gestión anterior, no nos hizo mucho esfuerzo. Pero bueno, quiero también destacar eso, que no es culpa de este gobierno, pero este gobierno tampoco está haciendo mucho como para decir, vamos a ver qué pasa. Claro. Se habla o se proyecta, una vez firmados los acuerdos y la concesión, Carlos, de la posibilidad de municipalizar. ¿Qué opinión tienen los trabajadores? ¿Qué opinión tenés con tu experiencia, con tu trayectoria? ¿Considerás que esa es la alternativa de funcionamiento del tren? Bueno, yo no sé la situación. Veo por los medios y la situación del municipio, no creo que esté en condiciones de hacerse cargo del tren. O sea, o bien yo pienso que va a tener que hacer un relevamiento la municipalidad o la gestión para ver los costos que tiene este tren, pero lo veo muy lejano de que pase a la municipalidad el tren, por una cuestión de que es algo muy grande para lo que es la municipalidad. Porque no nos olvidemos que no solamente el tren es Esquel, no, no, nosotros tenemos compañeros en el Maitén también, este ramal, la trochita es Esquel en Maitén, no es solamente Esquel, si bien nosotros acá en Esquel es la mayor influencia de turismo que tenemos y el referente grande que tiene Esquel es la trochita hoy por hoy, porque vamos a ser realistas, no hay una persona que no venga a Esquel y no venga a ver la trochita. Nosotros hasta ahora en la Semana Santa los trenes salieron llenos, se quedó gente sin poder subir porque no había lugar. Y ahora mismo, es algo que no entiendo por qué está tan relegado esta situación. Nosotros cuando nos reunimos con el Intendente Tazeta la semana pasada con el directivo que vino de la fraternidad, nos comentó que en realidad no está en prioridad de la provincia de la trochita, no es una prioridad para la Ministra, digamos, la trochita, porque realmente, yo sé que tiene otras cosas que hacer, pero bueno, nosotros queremos que por lo menos tener un diálogo con ella y que nos explique bien la razón por qué no es que no se ha nombrado un gerente como en otras áreas, no creo que sean tantos los trabajadores, llevan cuatro meses de que estamos en la incertidumbre esta.